Bienvenido a la guerra, Fischer. El avance principal ha sobrepasado tu posición, pero se esperan combates esporádicos entre unidades separadas del grueso. ¿Con qué bando estoy? Con el tuyo. No eres un soldado regular, así que todo el que te vea aliado o enemigo, te disparará. No hallarás más, pero si te encuentras con alguien, lo más probable es que esté alerta. Tendré cuidado. Fischer, hay novedades. Tenemos más agentes en el terreno, no lejos de tu posición. ¿Son Splinter Cell? Se entrenan para ello. Están en una operación de secuestro, pero las fuerzas norcoreanas se han trasladado a su objetivo. ¿Tengo que ir yo a por su objetivo? No. Hay que interrogar a algún miembro de esas fuerzas especiales para saber dónde lo tienen. De acuerdo. No lo mates antes de que hable o te saco de ahí. Cuidado, al revés. Muy bien. Si quieres que sabes dónde estamos, oriéntate tú. Yo voy a Meal. No te pierdas. Példete tú. No grites y te dejaré vivir. ¿Quién? Calla. Tengo a uno, Lambert. Buen trabajo, Fischer. Voy a darte línea directa. Aguanta. Calma. Solo será un segundo. Está bien. Cuando quieras, Fischer. Hay alguien que quiera hablar contigo. Recibido. Pregúntele dónde cogieron a John. ¿Dónde cogisteis a John? No sé de qué me estás hablando. No contesta. ¿Lo elimino? Negativo. Negativo. Me han dicho que te elimine, así que... Un momento. John, lo llevamos a un civil café junto al mercado del río. ¿Era lo que queríais saber, chicos? Afirmativos. ¿Quieres decirme qué está pasando, Lambert? Lo siento, Fischer. Eres demasiado mayor para ese trabajo. Deja de hacer caso a Green. Para ella, cualquiera que haya nacido antes de Internet es un anciano. Pero es que tú naciste antes de la imprenta. Ahí te has pasado. Sam, hay un centro de mando móvil en Duaria. Quiero que intentes hackearlo. ¿Quieres que lo neutralice? No. Eso podría haberlo hecho el predator. Bien hecho. Sin ese lavado de cerebro, estaremos todos más contentos. Una lucecita en una pantalla enemiga. Los americanos saben dónde estamos. Si no nos atacan, es porque ya hemos ganado la guerra o porque nos prefieren vivos. Uf, ya me siento más seguro. Voy a empezar las pruebas. De acuerdo. Buen trabajo. Con una línea en la red de mando enemiga, podremos suministrar información muy útil a nuestro ejército. Ha sido un placer ayudar. Buen trabajo. Ya solo queda un altavoz emitiendo propaganda en tu zona. Buen trabajo. Esos son los servidores principales del Centro Nacional de Datos. Cada bit de información que pasa por aquí queda registrado. Un sistema inteligente. Y más a cada año que pasa. Ahora, recupera los discos principales para que yo compruebe si el ataque que disparó el misil procedía de algún otro sitio. Bien. Ahora sube el disco al tejado y transmitiremos los datos al EA-6B. ¿Por qué no los puedes leer desde aquí? Tardaría demasiado en conseguir una conexión segura. ¿Y si los coreanos la interceptan? Esta misión habrá sido inútil. Esta misión habrá sido inútil. Usted resulta tener algunas cadena las escuelas. Y se puede atraer más cosas. Solo ayuda. Solo aceptan y останrál. Entonces, perdón. Lo Es un espectáculo. Es extraño. Contemplar el fuego de los antihayos iluminando la noche es casi notizante. Mucho mejor que aburrirse viendo las mismas estrellas. Es como un kit de arte tus propias constelaciones. Sí. Bueno, voy a buscar a la Bounicent a ver qué tal les va con esa puerta. Nos habrá explotado en las manos. Bueno, hasta luego. Adiós. Próxima parada, último piso. ¿Después de transmitir, voy al punto de extracción? Sí. Si confirmamos que la zona desmilitarizada es segura, te recogeremos en el tejado. ¿Y si no es seguro? Soldados norcoreanos están montando radares móviles. Tienes que intentar destruirlos. Mira algo. Nos gustaría que consiguieras las características técnicas de los nuevos aviones teledirigidos norcoreanos. Segura. Bien, Sam. Las frecuencias de radio indican que hay al menos cuatro radares más. Dijiste que aquí arriba estaríamos a salvo. Y estamos a salvo. Se acaba de caer otra bomba. No estamos a salvo de las bombas. ¿Y de qué estamos a salvo? De la infantería. Las bombas no quieren matarte. Son solo máquinas, pero no hay nada más peligroso que el de la infantería, Colón Sushi. Prefiero correr el riesgo de las bombas. ¿Están consiguiendo asuntarme? Completado. Aquí no funciona nada. ¿Tendría que oír un ruido por ahí? Nada. Mejor para todos. Sam, nos confirman que ya solo tienen dos radares móviles en tu área. Beleza. Escribiros en tu área. ¿Jean? Sí, ¿qué? He descubierto que era ese zumbido ¿Una bomba sin explotar? No lo sé ¡Compruébalo! ¡Compruébalo tú! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Está cubierto! ¡Anda es mía! ¡Estamos vivos! ¡Calma! Vamos a meter los dados en el avión teledirigido y a salir de aquí antes de que explote Buena idea ¡Bien! Son las características técnicas completas de los aviones teledirigidos norcoreanos ¿Por qué no los desconectamos y ya está? Aún no podemos Pero con estos datos, en unos meses encontraremos la forma de desactivarlos Un poco tarde para mí, ¿no? ¡Se os ha cubierto! Tenemos varios informes de más blindados activos en tu área Genial ¡Gracias! 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 ¡ Zhang, nos retiramos! ¡No, no! ¡Comunistas! ¡Abajo! ¡Están disparando! ¡¡Mizi pros ect Mull avantias! ¿Te hemos perdido? No sé, no les veo. Luego nos disparan. Vamos, tenéis que acabar con él. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.